Hola, hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Pongan su cámara. Hola, hola equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicas y chicos, muy buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Comenten en el chat cómo están. Si están muy bien, comenten el 1. Si están más o menos, comenten el 2. Si están excelentes, comenten el 5. Yo miro. Bendiciones a todos. Bienvenidos a este Zoom. Eso, me encanta. Puro 5. Bendiciones. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Si son nuevos, ok. Este Zoom es específicamente para los nuevos. Les quiero dar una gran bienvenida a nuestro equipo. Les quiero dar una gran bienvenida. Tiene un mes, medio mes. Eres nuevo. Incluso en 2020. Bienvenido a nuestra organización, a nuestra familia It Works. Somos un equipo luchador, lleno de gente emprendedora, gente honesta, gente trabajadora, que queremos salir adelante y darle el mejor futuro a nuestros familiares. Claro que sí. Bienvenidas y bienvenidos. Ya tomaron esa decisión que es el paso más importante, que es unirse a este negocio, a querer hacer un cambio en sus vidas, hacer un cambio incluso, y lo más importante, en nuestras finanzas y tener un maravilloso negocio que lo hacemos desde casita. Ya se tomó esa decisión porque muchas veces tenemos que enfrentarnos, y sé que les ha pasado, a ese miedo, ¿no? A ese temor. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido. Entonces, este Zoom es para explicarles a ustedes lo básico y para que se den cuenta lo simple que es este negocio. Porque este negocio ha sido diseñado para simplificar, para simplificar el proceso de aprendizaje. Y realmente lo que es cómo ganamos dinero es bien sencillo, es una forma sencilla, es una forma básica. Hoy queremos enseñarles a ustedes lo básico, los primeros pasos para que tengan éxito en este maravilloso negocio. Es básico y es sumamente sencillo. Les recomendamos que tengan papel y lápiz para que tomen nota, para que tomen apuntes. Es sumamente importante para que lo que vayan a aprender lo pongamos en práctica todos, todos los días. Recuerden siempre que le vamos a entregar tiempo de calidad a nuestro negocio, que sea eso, tiempo de calidad. Y les vamos a enseñar cómo hacerlo de una forma divertida, de una forma fácil. Porque eso es lo que tiene nuestro negocio, que es interactivo, que es fácil. Y lo mejor es que este mismo negocio nos enseña a nosotros a conocer cosas de nosotros mismos que no conocíamos. Y por eso nos encanta qué es lo que hacemos. Porque a medida que ustedes van avanzando en el negocio, ustedes se van dando cuenta lo capaces que son de hacer cosas que quizás la semana pasada que no habían entrado al negocio ni siquiera conocíamos de nosotros mismos. Y es algo que nos enseña este negocio, conocernos nosotros mismos a salirnos de la zona de confort, hacer esas cositas que nos incomodan. Pero ¿por qué nos incomodan? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando algo nuevo. Es algo nuevo en nuestra rutina, es algo nuevo que nunca antes habíamos puesto en práctica y es algo nuevo que estamos aprendiendo. Y esto es un negocio que nos enseña eso, a aprender todos los días un poquito para hacernos esos profesionales del mañana. Así es, es un gran negocio. Nosotros lo conocimos hace tres años, vamos a ajustar este final de mes tres años. Y antes Esteban manejaba camión, yo estaba en mi casa cuidando a mis tres hijos, vivíamos cheque a cheque, normal. Rentábamos un segundo piso y un ático de una casa en Boston y así era nuestra vida común y corriente. Nosotros pensábamos que era normal vivir así, cheque a cheque, endeudados. Conocimos esta industria, las redes de mercadeo, que no sé si tuvieron la oportunidad de estar esta mañana en el Zoom. Pero hablábamos de que aquí ustedes vienen acá a este negocio, a esta empresa. Ustedes acaban de abrir su empresa, su compañía. Ok. Quiero que lo vean con esa magnitud, con esa seriedad, porque esto les cambia su vida completamente. Esta oportunidad es una... Hagan de cuenta que les acaban de dar la llave para construir sus sueños y la vida de sus sueños. Y en su mano está. Ok. En su mano está para que usted coja esta oportunidad y la haga la oportunidad más grande de sus vidas. Así como lo hicimos nosotros como familia. No nos arrepentimos de eso, de haberlo hecho antes, sí. Pero no nos arrepentimos de nada. Todo lo contrario. Estamos felices, bendecidos y agradecidos con Dios de que nos haya dado la oportunidad. Antes de empezar, yo quiero que hagamos una pequeña oración. Voy a hacer una pequeña oración por todos ustedes que son nuevos, para que Dios les dé en sus corazones la visión, para que puedan luchar por sus metas, porque acá lo van a poder lograr. Así es. Gracias, te damos, Señor, por permitirnos estar esta noche aquí reunidos, Señor. Te pido por todos y cada una de las 50 personas que estamos acá reunidas, Padre. Te pido por sus vidas, por sus familias, por su salud. Te pido por sus hijos, Señor, por sus anhelos. Tú, en este momento, Señor, conoces los sueños que hay en cada corazón, las preocupaciones, los anhelos, las ganas de salir adelante, Señor. Te encomendamos, Diosito, que nos des la fortaleza para día a día, afrontar lo que nos pongas en el camino. Bendice nuestro negocio, bendice este comienzo en este gran negocio, Señor, que por alguna razón nos pusiste aquí. Tienes un propósito para nosotros. Solo te pedimos mucha fortaleza y mucha valentía en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Yo sé que todos ustedes entraron a este negocio con ganas de algo, ¿ok? Muchos quieren solamente hacer 200 dólares. Otros necesitan hacer mil dólares al mes. Otros necesitan pagar su renta. Otros necesitan darle mejor, una mejor economía a su familia. Otros quieren ahorrar. Otros quieren ahorrar para el down payment de una casa o la universidad de sus hijos. Sea lo que sea que ustedes quieran y por el motivo que estén acá, quiero que sepan que acá lo van a lograr, ¿ok? Es sumamente importante que ustedes piensen la razón por la que entraron acá, ¿por qué? O sea, ¿qué los motivó a entrar? ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? Es importante que ustedes busquen por qué están acá, que ustedes tengan una meta clara para ustedes tener la, ¿cómo se dice? La, como agarrar, ese por ejemplo a nosotros, en nuestros tres hijos. Ese es nuestro motor, ese es nuestro por qué. Darles a ellos una vida digna, merecedora y que sean felices. Ese es nuestro motor. Ustedes tienen que mirar cuál es su motor, qué los mueve y cuál es su por qué, ¿ok? Para que tengan claro, nosotros les vamos a dar el mapa y ustedes van a poner la acción, ¿ok? Quiero que sepan, este camino van a encontrar piedritas en el camino. Ustedes tienen que tener la convicción de que si entraron acá es porque van a trabajar por sus metas y no se van a rendir a la primera, ¿ok? Eso es importante. La clave es no rendirse, como hablamos esta mañana, esa es la clave, no rendirse. Tener un corazón abierto, un corazón enseñable, que esté dispuesto a aprender y aplicar, ¿ok? Si nosotros les enseñamos el camino es porque ese es el camino y queremos que todos lo logren. Claro que sí. Yo quiero devolver el cassette unos tres años atrás que casi llevamos en la compañía y me quiero devolver a la experiencia que tuvimos nosotros en la primera semana del negocio. Cuando nosotros íbamos a iniciar este negocio teníamos miedos, igual que ustedes, teníamos dudas, igual que muchas de ustedes, y teníamos esa pregunta, ¿funcionará? Esa misma pregunta que tienen muchos de ustedes ahora mismo, ¿ok? Tres años después. Yo sé que muchos de ustedes conocen esa respuesta porque muchos de ustedes conocen nuestra trayectoria. En esa primera semana que tal vez ustedes están en este momento, en esa primera semana es crucial, ¿ok? Es crucial, ¿por qué? Porque en la primera persona en que tienen que confiar es en ustedes mismos, en ustedes. Es la primera persona que ustedes tienen que decir, yo puedo, ¿ok? Es muy importante ese detalle. Cuando nosotros empezamos la primera semana en este negocio, ¿cuánto hubiéramos querido nosotros tener un Zoom con personas que nos hablen así como nosotros les estamos hablando a ustedes? Cuando nosotros nos inscribimos en este negocio, es más, ni conocíamos personas que hablaban español. Nosotros todos teníamos que ir a Google y todos los teníamos que traducir para crear los posts, para crear las herramientas, todo lo teníamos que hacer de esta forma. Entonces, todo ese camino que nosotros hemos recorrido en este tiempo es lo que nos ha hecho crear para ustedes todas las herramientas. ¿Para qué? Para que a ustedes se les haga más fácil. ¿Para qué? Para que ustedes no pasen tantas cosas difíciles como nosotros pasamos en el camino. En esa trayectoria, en el camino, ustedes se van a topar con muchos nos. Acostúmbresen al no, ¿ok? Acostúmbresen al después, ¿ok? Acostúmbresen a mandar ese mensaje y que algunas veces no nos contestan ese mensaje. Acostumbrémonos a no tomar eso personal. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a eso? Porque esto ya es un negocio. Esto no es un trabajo regular. Este es tu negocio, ¿ok? Y como tal, tenemos clientes. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al diferente tipo de clientes que entran a un negocio. Esto es como tener un restaurante. Esto es como... Es un negocio más donde entran muchos tipos de clientes. Hay clientes que van a venir, les va a gustar el producto y van a comprar de una vez. Hay clientes que necesitan un poco a las preguntas que nos hacen. ¿Por qué? Porque están interesados en el producto, pero quizás tienen alguna duda. Entonces, eso es lo que queremos, que ustedes se acostumbren a un proceso. Nosotros decimos que esto es como una mariposa, ¿no? Una mariposa primero es un capullito y después tiene que subir ese árbol hasta lo más fuerte, hasta lo más alto, perdón, quedarse ahí hasta que abra ese capullo, sacar sus alas y empezar a volar. Este es un proceso igual. En ese proceso, nosotros a ustedes les vamos a enseñar cómo se plantan esas semillas, por decirlo así, en sus negocios para que esos árboles y todas esas flores y todos esos frutos florezcan. Pero es un negocio que lo tenemos que tomar con seriedad, ¿ok? Recuerden, este es un negocio serio. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos este negocio con seriedad, esos cheques que vamos a tener a mediados de mes se van a portar muy serios con nosotros, ¿ok? Pero si nosotros tomamos este negocio como un hobby, como un de vez en cuando, así también van a ser nuestros cheques. Van a ser un de vez en cuando y van a ser un hobby. Por eso les digo, traten todos los días de hacerse profesionales. Aprendan todos los días del producto. Socialicen mucho con sus clientes. Un buen cliente puede ser su distribuidor estrella. ¿Por qué? Porque un cliente enamorado de ese producto te va a recomendar más personas. Y el día de mañana se va a querer incluso a unirte a tu trabajo porque sabes que a ti te va bien. Entonces cuidemos a nuestros clientes. Hagamos ese seguimiento. Hagamos esas preguntas. Nos tenemos que acostumbrar a preguntar. Y es algo que nos cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. No estamos acostumbrados quizás a mandar tantos mensajes. Porque antes le mandábamos solo los mensajes al vecino, a mi mamá, al primo o a la familia. Pero mandar un mensaje a alguien que no conocemos como que nos cuesta un poquito. Pero esto es la base del negocio. ¿Por qué? Porque se trata de socializar con las personas, de buscar más personas. Todas estas personas nuevas, es muy importante que cuando ustedes ingresen a este negocio, piensen en las primeras 10 personas a quien le puede interesar el producto. Por ejemplo, a su amiga. Usted tiene una amiga que le gusta mucho cuidarse la piel, el cutis, que ella se quiere verse bonita, que se maquilla, etc. Tenemos una línea de belleza perfecta. Esa es una buena candidata para ir a ofrecerle el producto primero. Que tenemos una amiga que padece mucho que se le cae el pelo. ¿Ok? Tenemos unas vitaminas y tenemos el colágeno. Una buena candidata para eso. ¿Ok? Que incluso tu papá, un primo que padece de sobrepeso, es un típico candidato para ofrecerle el café y todos los productos que nosotros tenemos para bajar de peso. Pensar en esas personas cercanas a quienes son los primeros futuros clientes que les podemos ofrecer el producto y que sí nos van a apoyar a crecer nuestro negocio. ¿Ok? Nunca tengan pena en decir que ustedes están haciendo un negocio y que nos apoyen al negocio, a esas personas. Oye, me apoyas en mi negocio, estoy abriendo mi negocio y a cambio de esto tengo unos productos increíbles que pueden cambiar tu salud para siempre. ¿Ok? Siempre acostúmbrense a eso, a socializar con la gente, a pedir a esas personas que apoyen el negocio, que nos apoyen en nuestro negocio. Eso es una base y es algo que nos cuesta un poco porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Realmente no. Nunca lo hemos hecho y nos cuesta. Pero son cosas que a la medida que nosotros lo vayamos haciendo, ustedes van a ir habiendo un progreso, un progreso como ustedes mismos. Y eso usted las va a ir convirtiendo todos los días en profesionales, cada día, más y más. Así es. Este negocio es de relaciones. ¿Ok? Aquí manejamos listas. Es muy importante que usted, con cada persona con la que usted habla, usted lo anote. ¿Ok? Nosotros ya les tenemos el formato de todas las listas. Se las vamos a estar enviando por el Messenger. Tenemos nosotros siempre, 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 siempre que ustedes hablen con una persona, tienen que manejar listas. Lista de potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? Esas personas. Primero es la lista de 100. ¿Ok? Ustedes acaban de entrar. Primero vamos a pensar, tal vez no conocen 100 personas, pero vamos a pensar en esas personas que si tú tuvieras una emergencia, acudirías. Esa es la lista de personas que vas a conocer. ¿Ok? Esa es la lista a la que nosotros llamamos la lista de caliente, a donde tú anotas toda la gente que tú conoces para luego ir y enviarle un mensajito contándoles que acabas de empezar un gran negocio y que necesitas gente de confianza que pruebe el producto por ti y de su testimonio, a cambio le vas a dar tu descuento. ¿Ok? Siempre. Entonces, esa es la primera lista que vamos a manejar. La lista de 100. Así le llamamos, la lista de 100. ¿Ok? Cuando ya luego después de ya tener la lista, ¿Ok? Ney nos enseñó de que también hagan una lista con personas que sean tóxicas. ¿Ok? Todos conocemos, sí o no, todos conocemos gente tóxica, gente negativa, que usted sabe que a la primera, tú sabes y eres consciente que al primero que vas a decirle, te va a decir, ¿Usted por qué se metió en eso? Es una estafa, bla, 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 bla. ¿Ok? A esos no vayas. Reconózcalos, encuéntrelos y póngalos aparte. Póngale un bloqueo. Un bloqueo, la gente negativa, ¿Ok? Luego entonces vas a ir a todos tus potenciales, toda la gente que tú conoces, que tú dices, ok, esta fue conmigo a la high school, apuntada. Ok, esta me hacía bullying en la high school, apuntada. Ok, esta me arreglaba el cabello, apuntada. O la que me hace las uñas, apuntada. Toda la gente que a ti te venga a tu cabeza, esa es la que vamos a hacer la lista de 100, ¿Ok? Ya esa va a ser nuestra primer lista de potenciales. Ok, vamos a empezar en el transcurso del negocio a publicar, a montar historias en las redes sociales, porque tenemos las redes sociales, mi gente, ¿Ok? Tenemos las redes sociales, que es una súper herramienta para tú llegar a cientos y miles de personas. Cada persona, escuchen esto, cada persona que les dé un like, que les haga una pregunta acerca de esas vitaminas o del cafecito, todo pregunta, así sea muy mínima, ya es un potencial. Ok, ya esa persona se interesó por el producto o la oportunidad. Entonces a ese tenemos otra lista, ¿Ok? Que esa es la lista de potenciales. Ok, recuerden lista de 100 de todos los conocidos, ya cuando nos empecemos a hablar con personas, nos vamos a mandar a esa persona a la lista de potenciales. Ok, y la otra lista es ya cuando las personas empiezan a comprar, que se hacen tus clientes, compran el producto por medio de tu página, ya esos son clientes firmados. Entonces vamos a manejar esas tres listas. Lista de 100, potenciales y firmados. Ok, que es la que, y lo mismo para los distribuidores, potenciales que les interese el negocio y potenciales ya firmados. Ok, distribuidores ya firmados. Eso se lo vamos a estar enviando. La organización aquí es sumamente importante, todo, tienen que anotarlo, porque yo al inicio decía, no, yo no la anoté, yo me acuerdo de ella, mentiras. Se te olvida y luego resulta que entró con otra persona porque tú no le diste el seguimiento, no la anotaste. Entonces se te olvida. Todo lo vamos a estar anotando, ¿Ok? Es importante esa parte. A ver, entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo básico de este negocio? Ok, este negocio es maravilloso y es sencillo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros diariamente? Ok, ofrecemos la oportunidad de que la gente pruebe un producto y mejore su salud. Ok, ofrecemos la oportunidad de que la gente entre a un negocio y haga ingresos. Todo lo que ofrecemos es bueno. Ok, ustedes no tienen que sentir vergüenza, no tienen que sentir pena. Esto es más que vender un café. Esto es cambiamos vidas. Ok, por eso ustedes tienen que ver este negocio como lo que es. Es la llave de cumplir sus sueños. Véanlo así desde un inicio y créanme que van a ver resultados porque se van a enamorar del proceso e incluso lo van a disfrutar. Ok, entonces ya sabiendo nuestra lista, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a publicar. Ok, nosotros manejamos nuestro negocio por medio de las publicaciones en nuestras redes sociales y por medio de las historias. Esas que vemos todo el tiempo ahí, personas todo el tiempo ahí arriba en la parte del Facebook. Esas son las historias. Nosotros nos comunicamos por medio de esas dos cosas. Publicaciones, historias y despuesito, espero que sea muy pronto, el Facebook Live, los Lives. Ok, para que la gente nos conozcan, vea cómo hablamos. Recuerden que este es un negocio de relaciones. Ok, mientras más la gente te conozca, mucho mejor. Es crear esa relación, que la gente vea que dices una mamá que tiene tres hijos, que tiene un esposo. Ok, todas las mamás se van a relacionar contigo o todas las esposas porque ven que se parecen a ti. Eso es lo que buscamos acá. La gente no le va a comprar, no te va a comprar el producto a la compañía, sino a ti. Ok, dependiendo como tú muestres, dependiendo lo que tú expreses, dependiendo lo que tú tengas para mí a las personas. Regla número uno, siempre positivos, siempre una sonrisa. Ok, amabilidad, buena vibra, cero negatividad y cero estirar la trompa, como decimos nosotros. Mucha sonrisa y mucho positivismo. Ok, eso es lo que la gente le va a gustar de usted. Que usted se la pasa sonriente, que está animada, que a pesar de todo usted está ahí dando ánimos. Eso es lo que lo va a hacer diferente y lo va a hacer especial. Ok, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quiero comentarles algo. Recuerden algo. Cada vez que un cliente de ustedes, un cliente de cualquiera de los que estamos aquí, nos compra el producto, no le compra el producto a la compañía, se los compra a cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Porque esa persona se vio identificada contigo. Ok, esa es la importancia de nuestras publicaciones. Siempre recordar que nuestra carta de presentación, nuestra business card son nuestras redes sociales, nuestro Instagram y nuestro Facebook. Por eso es tan importante tener un Facebook atractivo, un Facebook llamativo que usen en sus fotos de perfil, fotos de ustedes. Pueden poner una foto de su familia, pero que sean fotos que las personas las reconozcan a ustedes. Que ustedes digan, mira, esta sí es la muchacha que me ofreció ese café que es tan bueno. Que sean ustedes. Que si esa persona se mete en su Facebook, que vean publicaciones interesantes, que vean publicaciones acerca del producto. Es muy importante, los invito mucho a que estudien los productos. Es muy importante conocer los productos, hacernos amigos de los productos. ¿Para qué? Para que no nos parezcan extraños. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer un producto, nos familiarizamos con él y se nos hace mucho más fácil recomendarlo o incluso hablar de él a la hora de hacer una publicación. Es muy importante que nos metamos, que conozcan bien su eSuite y también sus herramientas en su página personal. Que también ahí viene toda, toda la información acerca de los productos. ¿Ok? Es muy básico. Uno de los puntos básicos es estudiar los productos. Propóngase en por lo menos tres productos por semana que se los aprendan. O sea, que ustedes se los aprendan y que cuando alguien le pregunte ese producto, ustedes sepan decir para qué sirve, cómo se toma y qué es lo que hace en tu cuerpo, en tu piel, en tu peso, etc. ¿Ok? Porque recuerda que tenemos una línea de productos súper, súper hermosa. Nuestros productos son de altísima calidad. Son productos de spa. Tienen una presentación hermosa. Porque de verdad, esa bolsa de café, ese colágeno, son presentaciones que llaman la atención. Los productos son muy buenos. Entonces es muy importante conocernos para familiarizarnos con él. Y también a la hora de hacer una publicación y hablar de estos productos se nos hace mucho más fácil. Así es. Les voy a mostrar. A ver, yo quiero saber cuántos de ustedes, si son nuevos, cuántos ya entraron a su eSuite y cuántos ya pusieron su foto de perfil. ¿Ok? Para que aparezca en su página web. ¿Ok? ¿Cuántos? Comenten. Más bien, ¿cuántos faltan? Pongan yo, yo, yo los que hacen falta. Para saber, para mostrarles cómo hacerlo. O sea, para saber de que hay personas aquí que no lo han hecho todavía para para irnos a ese paso. Sí. Ok. Ya hay una que dice que yo. ¿Quién más? Ok. Nosotros manejamos dos plataformas. ¿Ok? Son dos plataformas. Escuchen muy bien. Una es nuestra oficina virtual y la otra es nuestra página web. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra oficina virtual? ¿Dónde tú vas a entrar? ¿Dónde tú vas a ver tus reportes personales? ¿Cuántos clientes entraron? ¿Quiénes son tus distribuidoras? ¿Dónde tú haces tus propios pedidos? Y la otra es nuestra página web, que es la que es nuestra tienda virtual. La que le damos a la gente para que vaya y mire los productos, para que vaya y compre o se entre al negocio. ¿Ok? Entonces, yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar ¿Ok? Cómo ustedes entran. Un segundito. Ok. Ustedes se van a la página principal de itworks.com. Ok. Así les va a salir su página web. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden cambiar. Aquí sale automáticamente todo en inglés, pero ustedes aquí en esta banderita de acá, en el teléfono salía mano izquierda por acá, pero en esta banderita de acá de Estados Unidos, ustedes van a poder ver los países en los que estamos y van a poder cambiar el idioma español. ¿Ok? De mi parte siempre español. Entonces, cambian el idioma y le dan cambiar país y les va a salir todo, absolutamente todo en español. ¿Ok? Ustedes van a poder, me encanta la página porque es muy completa. Ustedes no se van a perder en esta página. Ahorita tenemos una promoción que es el Pick 2 y el Pick 3. Aquí lo van a encontrar en la parte de arriba. Tenemos la forma de que ustedes busquen los productos por solución y la que más me gusta a mí es buscar por categoría. ¿Ok? Cuando ustedes le dan buscar el producto por categoría, les van a salir las categorías que tenemos en la compañía, que es belleza, nutrición, productos que son ketos, control de peso, que es la pérdida de peso, energía y productos que son completamente veganos y ropa y accesorios. ¿Ok? Cuando ustedes le dan, digamos, en control de peso, les va a salir todos los productos que son de pérdida de peso. ¿Ok? Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer acá? La compañía, digamos, este es nuestro producto estrella de pérdida de peso. La compañía lo que hace es que te muestra algunas fotos de cómo es el producto, cómo se ve, incluso los ingredientes. Esta parte de acá es bien importante. Ustedes van a ver que el producto tiene dos precios. ¿Ok? Uno más pequeño, uno más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos formas en que las personas pueden adquirir los productos. Una de las formas es siendo un cliente leal. ¿Ok? ¿Qué es un cliente leal? Es una persona que quiere hacer nuestro, que quiere nuestro descuento, el 40%. ¿Ok? Y un cliente leal es una persona que compra mínimo un producto durante tres meses consecutivos. ¿Ok? Entonces, digamos, nuestras Thermo 5X tienen un precio regular. Siempre hay que hablar del precio regular primero, antes de dar el precio del cliente para que la persona vea el valor del producto. Precio regular 67, como mi cliente leal 39. ¿Ok? ¿Qué es un cliente leal? Un cliente leal es esa persona que va a comprar mínimo un producto al mes por tres meses, o como le llamamos mucho, el programa o el reto de 90 días. ¿Ok? Donde esa persona compra, sea lo que sea, pérdida de peso o belleza, por tres meses mínimo un producto. Otra forma de ser cliente leal es que esta persona no quiera hacer tres meses consecutivos, entonces paga la membresía de 50 dólares. Tenemos una membresía, así como cuando ustedes van a comprar a Costco o a BJ's. Entonces, esas son las dos formas. ¿Ok? Precio regular, precio de cliente leal con tres meses, o pagar la membresía, digamos, en la Thermo 5X. Ustedes van a ver acá que el precio regular es de 67 y se está ahorrando como cliente leal 27 dólares. ¿Ok? Entonces, así es como explicamos a los clientes leales que quieren obtener el descuento. Si ustedes bajan un poco más, ahorita les hablo un poquito más de lo del cliente leal, la compañía les da un resumen de lo que hace el producto. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber de un producto, vengan a su página, busquen el producto y lo leen con sus propios ojos. ¿Ok? Es muy importante. Si ustedes quieren saber algo más del producto, información más avanzada, le dan aquí, donde dice consultar la información del producto. Y cuando le den ahí, entonces les va a bajar el archivo con toda la información de cada producto. A eso se refiere, Esteban, cuando dice que es bueno que vayan y lean el producto, les va a salir qué hace el producto, cómo se toman advertencias, los ingredientes y les salen preguntas frecuentes que la gente hace acerca de cada producto. Esto lo van a encontrar con cada producto. ¿Ok? Entonces, digamos, esta persona, ¿Ok? Esta persona quiere comprar el producto simplemente y tan sencillo como agregarlo a la bolsa. Luego de agregarlo a la bolsa, le va a dar en donde dice finalizar compra. ¿Ok? Esta parte es la que necesito que pongan muchísima atención porque esta parte es la que es clave. ¿Ok? Y le voy a quitar un momentico para poderles hablar y mirarles que siento como que no los veo. Un cliente leal. ¿Ok? ¿Qué es un cliente leal? Una persona que compra un producto por tres meses consecutivo. ¿Ok? Esto es un cliente leal. O paga la membresía de 50 si no quiere tener compromiso por tres meses. ¿Ok? ¿Por qué ofrecemos el cliente leal? Porque esa persona va a tener más resultados con el producto, va a poder ahorrarse nuestro mismo descuento. Tú vas a ganar comisión por ese cliente cada mes durante tres meses y esa persona, ese cliente, va a ahorrar puntos durante cada mes durante tres meses. ¿Ok? 10% de cada compra cada mes. ¿Ok? Y eso al final de los tres meses el cliente lo puede canjear en productos gratis. Por eso vale la pena ser un cliente leal. Si esa persona, anótenlo por ahí si pueden, si esa persona como cliente leal entra con, digamos, una bolsa de café, algo que solo quiera probarlo, una bolsa de café, hoy es ¿qué? Hoy es 11. Hoy 11 de mayo. 12. Hoy, perdón, hoy 12 de mayo. Entonces, ¿cuál es su siguiente mes? El 12 de junio. ¿Ok? Ese es su segundo mes. ¿Y cuál es su tercer mes? El 12 de julio. ¿Ok? Cuando esa persona cumpla sus tres meses, que es el acuerdo de cliente leal, entonces el pedido se puede cancelar y la persona va a poder usar sus puntos en cualquier producto. Si el cliente está feliz, que es la mayoría de casos, y quiere permanecer con los pedidos, la compañía, si el cliente permanece durante tres meses más con sus pedidos programados, con su cafecito cada mes, entonces la compañía le da un crédito al cliente de 50 dólares en puntos. ¿Ok? Y si el cliente queda otros tres meses más, para un total de seis meses consecutivos, la compañía le da un total de 150 puntos. ¿Ok? Para que el cliente use producto gratis. ¿Ok? Por eso es bueno ser un cliente leal, porque ahorran, tienen puntos y van a poder tener el resultado que esperan. ¿Ok? Hay gente que va a decir, no, Gis, yo no quiero compromisos, yo no sé si el próximo mes lo pueda comprar. Ok, mi reina, no hay problema, entonces puedes pagar la membresía. Y vas a poder obtener el producto de por vida, siempre vas a poder mantener tu membresía y comprar solo cuando tú quieras. ¿Ok? Sí, yo quería agregar algo. Este punto es bien importante y es donde viene la palabra organización. Cada vez que ustedes firmen un cliente, tienen que apuntar la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque al siguiente mes viene exactamente, tener en su lista, como la tiene Gis, como la tiene Ney, en su lista apuntada. ¿Por qué? Porque ese autoenvío se le va a correr. Recuerden que es un sistema. Si nosotros no lo cambiamos, si nosotros no, porque el autoenvío también se puede dietar, ya sea para antes o un poquito después del día que el cliente lo compró. Recuerden, todos los 25 de todos los meses es el último día que se corren los autoenvíos, los 25 de cada mes. Por ejemplo, si hoy fuera 26 de mayo, ¿ok? El próximo autoenvío de esta persona va a ser el 25 de junio, ¿ok? Porque hasta de las personas que compran del 25 a los meses que tienen, 31 días, durante esa semana todas esas personas, el último día de sus autoenvíos va a ser el día 25, ¿ok? Y si lo hicieron antes, pues se les va a correr en el día que lo hicieron. Por eso ahí es donde viene la organización, ¿ok? ¿Por qué? Y también la comunicación con el cliente, porque tenemos que estar pendientes. Número uno, que el cliente se esté tomando adecuadamente los productos. ¿Por qué? Porque si un cliente, recuerden algo, chicas, si un cliente nos busca a nosotros es porque quiere resultados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de que ese cliente tenga los resultados para nosotros? Su testimonio. Porque el testimonio de un cliente satisfecho es lo que va a hacer crecer tu negocio. Porque ese cliente va a traer más clientes. Y futuramente, incluso ese cliente se puede convertir en su mejor distribuidor. Por eso es muy importante tener la organización. Hablando de los autoenvíos, retomo el tema de los autoenvíos. Es que tenemos que estar pendientes porque es un sistema y se corre solito, ¿ok? El sistema lo va a correr. Ahí es cuando muchas personas dicen al mes siguiente que ¿por qué me cobraron algo si yo no oré? Por eso es muy importante, cada vez que se esté acercando la fecha, recordarle a esa persona. Comunicación. Comunicación. Exactamente. Es la comunicación y también la organización para tener las fechas. Tenemos que apuntar. Recuerden que ya somos dueños de un negocio, entonces tenemos que tener tu agenda. Usted tiene que tener tu agenda con el nombre, con el nombre de teléfono de esa persona para que esté en comunicación de esa persona y estarle recordando cada vez que tiene el autoenvíos. Así es. Entonces, vayan anotando sus preguntas, me las ponen en el chat y yo ahorita voy y la respondo, ¿ok? Para no quiero distraerme con preguntas porque entonces si no, no va a poder seguir explicando. Les voy a seguir compartiendo la pantalla, ¿ok? Vamos a la parte en que la persona decidió ser un cliente leal y quiere, sí, él definitivamente quiere el producto, quiere bajar 20 libras y compró la limpieza, el café y las pastillas, ¿ok? Entonces se viene a esta parte de acá. Es importante siempre que les mandes un screenshot de esta parte y que tú les, los guíes. Digamos, yo siempre le mando esta foto al cliente y le pongo acá, le señalo acá. Aquí te da las tres opciones de compra, ¿ok? La primera que es ser un cliente leal y dice en vivo automático, ¿ok? Mírenlo. Aquí es donde debe ser para un cliente por tres meses, donde dice en vivo automático mensual, ¿ok? La segunda opción les va a dar cuota de membresía por única vez y esa es la membresía de 50 dólares. Y la tercera opción es pagar al precio total, donde dice no gracias, pagar al precio total. No quiero ahorrar, lo paga solo una vez a precio regular, no hay cuenta, no hay nada, solo lo pagó como pasando, comprando y listo, ¿ok? Pero el 99.9% de las veces el cliente quiere ahorrar y quiere comprar mínimo un producto al mes y esta es la opción de un cliente leal. Cuando le dé continuar, entonces ya lo va a mandar a hacer la orden, ¿ok? Siempre te aseguras que aquí diga tu nombre, no es que yo lo estoy comprando, es que ese cliente va a ser mi cliente, ¿ok? Porque lo está comprando desde mi página. Si acá no dice tu nombre, ups, be careful porque entonces este cliente va a estar comprando de otra página o de la página principal de la compañía. Aquí siempre debe decir tu nombre, aquí en la esquina también, aquí en la esquina de arriba y aquí arriba también debe decir tu nombre o como se llame tu página. ¿Ok? ¿Qué es la información que le pide al cliente? El nombre, apellido, una contraseña y esto lo pide porque cada cliente queda con un numerito de ID. Yo siempre les pongo el primer nombre, si yo soy quien esté realizando la compra por él, si no, entonces le dejo saber que recuerde muy bien la contraseña que va a poner. La gente casi siempre pone la misma contraseña que la del correo y simplemente llena toda la información, ¿ok? Fecha de nacimiento, si se la da bien y si no pone cualquier fecha que sea mayor de 18 años. Mujer, pídale en su correo electrónico para que les llegue el recibo de su compra y la recordación cada mes de su pedido y la dirección, ¿ok? Le dan en continuar y los va a mandar a escoger el método de envío. ¿Ok? Normalmente el método de envío es el de 5 a 10 días, le damos clic, bajamos y siguiente paso. Si el cliente quiere más temprano, de 3 días a 5 días, la segunda opción, de 2 días la tercera y de un día a otro, esta. ¿Ok? Ya cuando le den al siguiente paso el pago, entonces ya los va a poner a mandar a poner su tarjeta. Esta parte es importante y pongan atención. Hay dos opciones en que el cliente puede pagar con PayPal, que es como un correo electrónico o con una tarjeta débito o crédito o una prepagada, ¿ok? Ahorita les hablo un poco de la prepagada, que es la última opción, pero hay gente que en verdad no tiene tarjeta de banco y usa una prepagada. Piden el nombre de la tarjeta, el número, la fecha en que vence la tarjeta y el código de seguridad, que son los numeritos de atrás, otras tarjetas lo tienen al frente. ¿Ok? Importante, cuando a esta persona le preguntas si la dirección de su tarjeta es la misma y coincide, perfecto, le damos clic. Hay gente que tiene dirección diferente a su tarjeta, entonces ponen la dirección en su tarjeta. ¿Ok? Así se firma un clienteleal. Luego vamos a revisión final y simplemente checamos que todo esté bien, enviamos la orden, firmamos con el nombre del cliente y le damos enviar pedido. Y quedó como un clienteleal. ¿Ok? Ahora bien, la persona no quiere ser un clienteleal, la persona quiere entrar al negocio a trabajar junto contigo. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a la opción de convertirse en distribuidor. Aquí está en la parte de arriba, si la pueden ver. Cuando le den en esta opción, entonces lo va a mandar. ¿Ok? Le habla un poquito de la oportunidad, quiénes somos, pero para inscribirse es aquí en el botón verde, únete ahora. Cuando le den en únete ahora, ya lo va a mandar a llenar su aplicación y le va a mandar a decir de que tiene su propio sitio web. Aquí pueden ver incluso lo que trae el kit de inicio que en este momento son muestras del Skinny Brew. ¿Ok? Aquí tengo un termo file. Si no lo eliminan, entonces mi inscripción sería los 99 más el termo file. ¿Ok? Es un ejemplo. Y acá en esta parte de acá es importante prestar atención de que le digan a la persona que quiere entrar al negocio de que su nombre y su apellido, su nombre debe ir intactamente igual a como están sus documentos, en su social o en su IT number. ¿Ok? Aquí llena su información, todo y sigue hasta el final y al final le va a preguntar el social. En la parte del social es donde ponemos el IT number, TAS ID o el social. Recuerden, voy a hacer una pausa acá. Debe ser un social o un IT number legal. ¿Ok? Esta compañía es legal. Ellos comprueban que tu nombre sí match, o sea, sí, ¿cómo se dice? Sí, coincida. Con tu nombre y tu social o tu IT number. Entonces es importante de que le dejen saber a la persona que quiere entrar a trabajar con ustedes de que uno de los requisitos es que tenga un tax ID, IT number, que es el numerito con que hacemos taxes, o un social. ¿Ok? Súper importante eso. Ok. Ahorita luego las preguntas pone distraeme. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a entrar a nuestro eSuite? ¿Ok? Ya sabemos entonces que nos vamos a la página de It Works y queremos entrar a nuestra oficina. Simplemente vamos a ir aquí a donde dice iniciar sección, que es exactamente donde inician sección ya cuando tenemos un cliente leal. ¿Ok? Vamos a poner nuestro ID de distribuidoras, que ya todas deben saber cuál es, y nuestra contraseña. ¿Ok? Cuando le damos iniciar sección, entonces nos va a direccionar a nuestro eSuite, que nuestro eSuite es nuestro portal de oficina. ¿Ok? Esto ya es privado, solo para nosotros. Y acá iniciamos sección con nuestro ID igualmente y nuestra contraseña. Y ya cuando iniciamos sección, entonces nos va a aparecer así. ¿Ok? Este, tienen que enamorarse de este portal porque está, esto es donde ustedes se la van a pasar aprendiendo, checando su equipo, ya cuando tengan un equipo. Es importante que muevan todos los botoncitos. ¿Ok? Muy importante. Es excelente. Y ustedes van a poder ver sus comisiones cada mes, sus reportes de los clientes que entraron. Esto es sumamente importante, el documento de librería, porque aquí es donde ustedes van a encontrar lo que viene siendo el plan de compensación, los charts, que son los mapas, cuando hay promociones. Toda la documentación, aquí es donde la van a encontrar. Incluso los productos también lo van a poder encontrar acá ya documentados. El autoenvío. ¿Ok? Vamos a hablar del autoenvío. ¿Qué es el autoenvío? Y ahorita nos vamos para los pasos al éxito. El autoenvío es un pedido que te queda programado cuando te inscribes al negocio. ¿Por qué es importante el autoenvío? Nosotros recomendamos mucho el autoenvío porque, como les estaba diciendo al principio, número uno, probar los productos. Es muy importante que nosotros probamos los productos, que conozcamos los productos, pero también con el autoenvío nos vamos a asegurar ser comisionados para que nos paguen nuestras comisiones. ¿Ok? Tener un autoenvío de 80 BB es el autoenvío que tenemos que tener nosotros y lo recomendamos por esto. ¿Ok? Número uno es uno de los primeros pasos al éxito que se han autoenvío de 80 puntos, de 80 BB. Aquí donde dice BB tiene que ir un 80 y eso lo dan en los productos. Recuerden que el BB es el punto que traen los productos, no en el precio del producto, sino en los puntos del producto, no en el precio, los puntos. Cada producto contiene un número de puntos. No siempre es igual a lo que vale, pero es más o menos redondeadito. Digamos, el autoenvío que yo tengo a que se me corre el 25 es de 91 puntos. ¿Ok? Entonces, si ustedes van, todos quedan con un autoenvío programado y se corre el próximo mes. Si ustedes quieren cambiarlo o editarlo, ustedes solamente le dan donde dice o cancelarlo en cancelar. Es opcional, pero es la mejor opción para que ustedes tengan su producto y sean producto del producto. ¿Ok? Cuando ustedes están aquí en el autoenvío y ustedes le dan editar, ¿Ok? Ustedes le dan yes, lo quieren, quieren cambiar los productos. Entonces, aquí es donde vamos a hablar del producto. ¿Ok? Aquí me muestro los productos que yo tengo, los que se van a correr con mi autoenvío. Ok. Entonces, cuando le doy donde le dice cambiar ítems, change ítems, entonces me va a salir todos los productos, la línea de productos. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo en este momento. Yo quiero otra cosa. Digamos, yo lo voy a borrar desde aquí y voy a elegir los productos que yo quiero. Este siempre lo uso para mí. Esto no tiene volumen. Cuando le dan en continuar, entonces aquí es donde les va a salir todos los productos. ¿Ok? Si ustedes pueden ver, cada producto en la parte de abajo dice el BB, que es ahora lo que ustedes van a estar explicando. Ok. Ese es el punto. Son los puntos del valor del producto. Como pueden ver, este, el Skinny Brew, el café negro, tiene un precio de cliente leal de 49 y tiene 40 BB. ¿Ok? Quiere decir que con dos bolsas de este café nosotros nos cualificamos para comisión. Por ejemplo, si nos gusta el café, ordenamos dos bolsitas de café de estas que son para el mes completísimo y ya tenemos esos 80 BB que necesitamos nosotros para ese autoenvío. De igual forma los podemos hacer con todos los otros productos. Y como ustedes pueden ver, tienen un precio, el precio de cliente leal y el volumen. ¿Ok? Este es el volumen que tiene cada producto que es muy importante que nos los aprendamos también. Y es una parte que recomendamos mucho del autoenvío. ¿Por qué? Porque número uno, vamos a conocer los productos, nos vamos a familiarizar con los productos y les aseguro que ustedes mismos se van a enamorar de los productos porque también van a haber un cambio en ustedes. Y también recuerden algo, en este negocio es una recomendación, ¿no? Es algo que nos ha funcionado a nosotros y es el producto del producto. ¿Ok? Que ustedes tengan sus mismos resultados para que puedan hablar con resultados reales de ustedes a todos esos clientes. ¿Por qué? Porque en base a una experiencia personal de ustedes, tienen un mejor testimonio de para qué sirven los productos. Entonces es una recomendación que nosotros les damos a ustedes. Así es. Por ejemplo, yo quiero, para mi autoenvío, yo quiero el café negro y yo quiero dos termofiles. Voy a poner dos, una para Esteban y una para mí. Le doy a upgrade a la bolsita. ¿Ok? Y entonces ya me va a salir así. ¿Ok? Si yo cuento 40, que es el BB, 40 más 31, por 2, ya ahí están más de 80 puntos. ¿Ok? Cuando ya le doy entonces en checkout, no es que lo vaya a pagar ya, sino que lo estoy programando para cuando se me vaya a correr. Escoge en el método regular de envío, la tarjeta con la que estén usando, la principal. Y ya entonces aquí les va a mostrar el volumen total de su autoenvío, que es de 102 y cuánto sale con manejo y envío. ¿Ok? Y los productos que están. Si estoy de acuerdo, le doy en guardar. Si no, le doy en cancelar. Le voy a dar en guardar, que es exactamente lo que yo quiero. Y mi autoenvío ya queda programado. ¿Ok? Ya cuando voy a mi autoenvío, ya va a estar ahí programado. ¿Ok? Es importantísimo de que ustedes se familiaricen con el autoenvío, pues es el producto que van a estar promoviendo. Y recuerden que sin producto es un poquito difícil promover, aunque no imposible. Recuerden que no necesitan tener todos los productos en mano para poder promoverlos. Tenemos todas las herramientas, fotos de diferentes productos. Ahora bien, si ustedes se fijan aquí en mi página, cuando ustedes le dan clic aquí en mi página, ustedes pueden ver que está mi foto y está un resumen de mí. ¿Ok? Yo tengo, hola a todos, mi nombre es Gis. Soy colombiana y formo parte de esta gran familia donde día a día ayuda a personas. Ustedes tienen que hacer, hablar un poquito de ti, contar por qué estás acá, qué te motiva y ponerte al servicio de las personas. ¿Ok? Siempre es importante que haya una foto tuya, porque si no, la gente que entra a tu página no va a confiar en comprar si no ven ni siquiera tu nombre. Y esto lo hacemos desde aquí, desde eSuite. Cuando ustedes se van a, voy a poner esto en español, que es que, cuando ustedes se van a donde dice ajustes, cuando ustedes van a ajustes, aquí en esta parte donde dice página web, ¿ok? Aquí es donde ustedes van a poder, aquí van a encontrar ustedes cuál es su página, cómo se llama. Miren, aquí se las muestra. ¿Cómo se llama su página web? Ajustes, página web y les dice cómo se llama. Así es como ustedes sacan su página. Si ustedes quieren cambiarla, pueden hacerlo. Pueden poner como quieran que se llame y darle abajo hasta en guardar, ¿ok? Aquí sacan tu página. Ahora, tu foto. ¿Cuál es tu foto? Aquí vas a tu foto, ¿ok? Tu foto y pones aquí un poquito de ti, ¿ok? Y ya le, aquí donde dice chose file, es que escojas la foto, la cargas, la, 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 la editas. Si te gusta, bajas y le das donde dice guardar. Cuando le dicen guardar, entonces esto es exactamente lo que va a aparecer en tu página de cliente, ¿ok? En tu página web. ¿Ok? Dígame si todo bien con la página, ya sabemos, página web y eSuite, que es donde nosotros vemos los reportes y lo personal. La página externa, que es nuestra tienda online, esa ya es para enviarla, que la gente vea los productos, que los conozca, que vean los precios, en fin, que se quieran inscribir. Quiero recordarles algo muy importante. Aplicaciones que ustedes deben de tener descargadas, que son la aplicación, se las voy a mostrar acá rapidito, y son las más básicas que usamos, ¿ok? Son estas que están acá, se llama ItWords Connect, que es esta verdecita que ven acá. Esa es como la oficina de bolsillo, ¿cierto? Viene siendo como una oficina de bolsillo. Luego vamos con ItWords Pay, que esa es la que está de acá, que es ya cuando recibes tu primer pago, no necesitas activarla hasta que recibas tu primer pago. La aplicación que se llama Telegram, que la aplicación de Telegram son chats que tenemos de ideas de publicación y ideas de historias. La aplicación que se llama Wordboard, si tienen iPhone, si no tienen iPhone, no la necesitan bajar. Esto les va a ayudar a mantenerse organizados con sus textos de respuesta. La aplicación de Over, para que editen sus fotos. Esta que ya están acá, que ya la tienen. Y Fonts, que es una aplicación donde nos hace poner, nos ayuda a poner letricas de diferente estilo, que nuestros posts sean llamativos. Y esta es muy importante, que es la ItWords Sample, ¿ok? Nosotros trabajamos por medir esta aplicación para vender samples del café negro y así podemos hacer cash, ¿ok? Y ya esté listo y que les acabé de mostrar cómo funciona. Ok, entonces es muy importante que se estén relacionando, que tienen sus páginas, pongan su foto, pongan su biografía, muy importante. Y bueno, ahorita entonces, ¿tú quieres agregar algo acerca más de lo de la página? No, yo creo que si tienen alguna duda... Vamos a responder preguntas con eso, ¿ok? Yo hice la aplicación de mi She, me falta mi página, yo tengo 10 clientes y no me salen distribuidores, tengo un mes y medio de distribuidores. Mi hermosa, para que te salgan distribuidores, es importante publicar acerca de la oportunidad. Ahorita al final les vamos a mostrar más o menos cómo, cómo se le haría. Para México, viene siendo exactamente igual en cuanto al eSuite, en cuanto a tu página, la modificas de igual manera. Y con México, tú puedes, estando en México, puedes tener mercado en todo Estados Unidos, en los países en los que estemos. Solamente tendrías que cambiar en tu página el país a donde quieras ofrecer. Entonces, voy a comprar lo que pasaría. Ok, si el cliente entra a los tres meses y un ejemplo, digamos que ya no quiere hacer su segundo mes, entonces paga la membresía y no pasa nada. Ok, porque recuerden, se hace cliente o con membresía o con los tres meses. Ok, lo de los puntos para tus clientes, te lo voy a mostrar rapidito. Ya cuando tengas clientes, te ven desde tu eSuite, tú vas aquí a donde dice informes y ya en informes, entonces te va a aparecer aquí donde dice Perks Points. Ok, aquí en este botón. Aquí le van a aparecer todos los puntos que tienen tus clientes. Ok, es importante esa parte. Ahorita entonces vamos a mostrarles cómo es que vamos a empezar, qué son los pasos básicos para que tú empieces a generar. Ok, dinero. Ok, qué es lo que seguimos cada mes, cuál es el mapa. Ustedes dirán, bueno, qué es lo que tengo que hacer. Nuestro mapa es muy, muy sencillo. Ok, que lo llamamos los pasos al éxito. Ok, aquí están los pasos al éxito. Esto, por esto es lo que trabajamos cada mes. Cada mes está nuestra meta. Son sólo tres pasitos al éxito. Realmente son básicos. Eso es los pasos al éxito para llegar al nivel Ruby, que lo que nosotros necesitamos son seis clientes leales al mes. Ok. Primero que nada tenemos que procesar el autoenvío de los 80 puntos que es recomendable para ustedes para poder tener el estado de comisión cualificada para que nos paguen todos los meses. Ok. Número dos, tener seis clientes leales. Ok. Por cada dos clientes nosotros vamos a tener una recompensa de producto. Ok. Ya sea de wraps o de café. Ok. Que son las recompensas que vamos a tener por cada dos clientes. Ok. En el segundo, en el tercer, cuarto cliente vamos a tener otra recompensa wrap. Y en el quinto y en el sexto cliente también vamos a tener otra recompensa de productos de wraps o de café. Las recompensas. Ok. ¿Qué son recompensas? Es cuando la compañía nos da ese producto a un 75% de descuento. Ok. Digamos, los parches, los wraps, sonificadores, tienen un precio normal de 99 dólares. Cuando tenemos dos clientes, la compañía nos da un paquete completo de wraps sólo por 25. O nos da una bolsa de café sólo por 19. Ok. Entonces, esos son recompensas como regalos que nos hace la compañía por tú hacer tu trabajo. Ok. Entonces, tu primer meta, estos son los pasos al éxito. Acabas de entrar, ya tienes tu primer paso. Luego ya después del próximo mes, entonces programas todo tu envío o tienes 150 puntos en los clientes que vayas entrando. Segundo paso, tener seis clientes. Ok. Seis clientes leales que compren por tres meses o que paguen la membresía. Una de las dos. Ok. Ahí tienes, vas a ganar tú como distribuidor nuevo un, ¿cómo se dice? Un bono de productos de 150 dólares. Ok. Productos de tu elección, incluso ropa, accesorios. Son 150 dólares. Normalmente yo me compré mis productos y tuve para promocionar. Me encantó. Con seis clientes que tengas en 30 días. Ok. No se lleven sus 30 días. No se van a demorar tanto para tener sus clientes. ¿Cuál es el tercer paso? Que aquí es donde nos gusta mucho. Es ir al rubí. Ok. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es un rubí? Rubí es el rango más importante en la compañía y es un rango sencillo de llegar. ¿Cómo es que podemos llegar a un rubí? Cuando tú, como nuevo distribuidor, invitas a tres personas al negocio. Ok. Por ejemplo, cuando yo entré, fue mi mamá, Esteban y una amiga. Ok. Esos fueron mis primeros distribuidores. Cuando ellos, digamos María, que es mi primer distribuidora, tenga sus seis primeros clientes. Ok. María se lleva 150 en productos gratis y yo me llevo 150 cash. Ok. Estos se llaman bonos semanales. Por cada nueva distribuidora que tú inscribas y esa distribuidora tenga seis clientes, son 150 cash para ti. Si tengo tres, esta misma semana trabajé por las tres y las tres trabajaron empezando a hacer sus posts, hicieron su lista de 100, sacaron sus seis clientes cada una. Entonces, yo el próximo mes voy a tener un cheque de 450 dólares cash, porque yo me gano 150 por cada una y ellas se ganan sus productos. Ok. ¿Y qué pasa más después de ganarse sus productos? Ya ellas, con estos seis clientes, se van a cualificar para que cuando ellas se inscriban también distribuidoras, también se ganen sus bonos por cada distribuidora. Ok. Díganme cómo la ven. Escriban en el chat cómo la ven. Estos son bonos semanales que hacemos. La verdad que es un bono increíble. Por eso siempre seguimos esta tabla de los pasos al éxito, que son el autoenvío, o tener 150 puntos, seis clientes. Ok. Seis clientes y tres distribuidores. Y enseñarle a ellos a hacer lo mismo. ¿Qué gano yo con tres distribuidores? Que tú te vas a cualificar para el primer rango más importante en la compañía, que es nuestro rango de Rubí. Ok. Es exactamente con las mismas tres personas. Mi mamá. Ahorita le debo los comentarios. Esteban y mi amiga. Ahí están mis tres distribuidoras. Ella tuvo seis clientes. Mi mamá tuvo seis clientes con las amigas del trabajo. Ya tengo 150 dólares por mi mamá. Esteban tuvo seis clientes con los amigos del camión. Ya tengo 150 dólares de Esteban. Y mi amiga tuvo seis clientes con las amigas de su trabajo. Y ya tengo 150. No solamente voy a tener 150 por cada uno de ellos. También ya voy a poder empezar a ganar comisión por todos los clientes que yo tengo directos bajo de mí. Y todos los clientes que mi mamá, Esteban y mi amiga empiecen a tener. Yo voy a cobrar un 10 por ciento y voy a cobrar un 5 por ciento en mi tercer nivel y cuarto nivel. Siendo un Rubí. Ok. Por eso esto se llama redes de mercadeo. Porque al tú ayudar a tu equipo, empiezas a generar residual en tu cheque. Fuera de los bonos semanales que tiene la compañía al tú tener nuevos distribuidores. Ok. Yo creo que sí podemos ver las preguntas. ¿Qué les parece? Es algo sencillo. Es sumamente importante aprender esto. Los pasos al éxito. Auto envío 80 puntos. Seis clientes leales. Tres distribuidores. Y hacer lo mismo con esos tres distribuidores. Así nosotros nos ganamos 150 dólares por cada distribuidor. Y esa persona se va a llevar los 150 dólares en producto. Ok. Así de sencillo. Es que nosotros ganamos dinero en esta compañía y son los porcentajes, el 10 por ciento de lo que en esa organización se vaya formando son nuestras comisiones también. Así es como nosotros ganamos. Así es como nosotros nos pagan. Esto es lo básico. Ok. Este es uno de los primeros pasos al éxito para alcanzar Rubí. Después ya vienen otros que ya es la Esmeralda. Ya después viene el diamante, el doble diamante, el triple diamante, el presidencial y el último rango que es el rubí. Ok. Pero todo es un proceso. Recuerden que todo es un proceso. Ahorita la visión de ustedes, todas las personas nuevas, es llegar a este rango de Rubí que se hace de esta forma. Ok. Es invitando a tres personas cercanas a nosotros, que son las primeras personas a quienes tenemos que hablar de la oportunidad. Y personas también que quieran probar el producto pensando en las primeras personas que ustedes sientan que quieran probar el producto. Entonces es de esta forma. Vamos a ver si hay preguntitas. Sí, por acá hay varias. Ok. Yo me voy a ir arriba y luego entonces voy respondiendo. Yo tengo 10 clientes, no me salen distribuidores. Ok, mi reina, si tienes 10 clientes, wow, te felicito. Eso es un gran logro. Wow, wow, wow. Te felicito por esos 10 clientes. Ahí van 5 rewards. Un consejo. ¿Quieres distribuidores? Entonces tenemos que hablar de la oportunidad. Ok. Tenemos que mandar mensajes de la oportunidad. Tenemos que crear relaciones con personas que tú veas que se parezcan a ti y invitarlos a la oportunidad. Ok. La forma de tener distribuidores es publicando de la oportunidad, hablando en historias de la oportunidad, siendo muy, muy emocionado, muy alegre, hablando de esta gran oportunidad. Tienen que entrar. Esto me ha cambiado la vida. Esa emoción es lo que la gente va a decir. Yo quiero sentirme cómo ella se está sintiendo. Ok. Ahí vas a marcar la diferencia. Sí, el cliente, dime muy bien. Sí, y recordarles algo, chicas, siempre recuerden algo. Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso minimizamos lo tanto que hemos hecho. Porque imagínense, usted está, esta muchacha, Karen, no, ¿cuál fue la que dice? Ah, Yesenia. Yesenia. Yesenia, ustedes están minimizando esos dos clientes que son mucho. Diez. Diez clientes. Eso es, uff, de verdad que sí. Para aplaudirse, te estás minimizando todo eso por la carencia, según tú, de distribuidores. Entonces, no se trata de eso. Recuerden que es un proceso. Ok. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. De la forma que nosotros atraemos personas a que hagan lo mismo que nosotros es mostrar un estilo de vida. Ok. Que es lo que nosotros hacemos diariamente, pues, a lo que nosotros nos dedicamos, que es generando ingresos a través de las redes sociales. Y ya les vamos a explicar cómo se postean y cómo son esos mensajes que tenemos que mandar. Son como mensajes subliminares en cada publicación que hacemos nosotros para que las personas se den cuenta que lo que estamos haciendo lo hacemos desde casita. Y de esta forma atraemos personas, distribuidores, que quieran hacer lo mismo. Quizás te están saliendo mucho de producto porque estás publicando mucho de producto y estás mandando mensajes solo de producto. Quizás sea por eso. Ok. Si al cliente no le gusta el producto, comprolo. Ok. Paga la membresía si no quiere terminar sus tres meses. Siempre le damos la opción de que elija desde un producto en adelante. Me quedé un poco para hacer el cambio del artículo como cliente leal. Ahorita les muestro en la página cómo se hace un cambio. ¿Dónde puedo tener la información sobre? Ok. Ya le respondí esa. Me perdí. ¿Cómo cambiar el artículo de cliente leal? Ahorita les muestro. 25 de cada mes se corren los pedidos. ¿Cuándo me paga la compañía? ¿Me mandan un correo electrónico? Cuando tengas tu primer pago, te llega un correo electrónico para que tú actives tu cuenta y así tú solicites tu tarjeta de ItWars o lo pases directamente a tu banco. Ok. Me llegó el correo. Me aparece. Si te aparece el dinero ahí es porque ya hay un pago. Entonces debes hacer tal vez un ticket diciendo que te reenvíen el correo. Y yo hablo tanto de la oportunidad y siento que no estoy estancada con las ventas. Genial. Hablo mucho de la oportunidad. Ok. Mi reina. La gente te está conociendo. Si tú estás haciendo el trabajo hablando de la oportunidad y enviando los mensajes, ya van a salir esas distribuidoras. Pero aparece. Ok. Todo puerta. Sin nada. Me encanta. Buenísimo. Súper bien. Me encanta. Me encanta. ¿Qué pasa cuando registro tres distribuidoras y no trabaja? Es lo que más me preguntan. Cuando registras tres distribuidoras y no trabaja. Bueno, hay muchos factores porque una persona entra y no trabaja. Hay que mirar. Tal vez se asustó. Tal vez sintió que no podía. Es bueno darle una llamadita a esa persona. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Estás muy animada. Recuerda lo que me contaste. Querías esto, esto y esto. Recordarles su por qué. Ok. La gente a veces entra y se asusta. Y este negocio es tan sencillo y se asustan, pero es normal. Ok. Son miedos que todos tenemos. Y si en algún caso tal de que esa persona no trabajó, entonces y tú quieres cobrar tu bono, entonces tú trabajas por tu bono de bono semanal de 150 y ponen los clientes bajo esa página. Y recuerda algo muy importante como les comentan ahí a esa respuesta. Recuerden que esto es una búsqueda constante. Ok. Tres distribuidores no van a definir mi futuro en este negocio. Ni me van a hacer millonarios. Ni comprarme mi casa de mis sueños. Ni el carro de mis sueños. Tres personas no lo van a hacer. Entonces es una búsqueda continua. 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 Ok. Tarde o temprano va a salir ese rockstar que va a querer ir contigo a todo lo que da. Por eso es muy importante. Muy importante que cada vez que nosotros vamos a inscribir a una persona, hacerle como una mini entrevista. ¿Por qué? Porque así nosotros le damos valor de lo que significa este negocio para las personas que quieren ingresar. Recuerden que esto es una oportunidad. Nosotros estamos brindando una oportunidad para alguien que quiera generar ingresos extra y haciéndolo desde casa. Y algo muy importante también cada vez que nosotros, y suele pasar esto, cuando inscribamos a un distributor, explícale bien cómo es que funciona el negocio. Porque como ustedes bien saben, hay videos que supongo que ya todos ustedes lo vieron. Esos primeros videos que ustedes ven de las personas cuando las entrevistaron y las taggearon en los videos que tenemos en el grupo, es muy importante que ustedes los entiendan. ¿Por qué? Porque así ustedes tienen un mapa donde empezar y no saben cómo perdidas. Porque si se saturan demasiada información, no saben por dónde empezar. No saben cuál es la guía, no saben cuál es el camino a tomar. Entonces, estar pendiente nosotros, que cada vez que nosotros inscribimos a un distribuidor, estar pendiente a esa persona para poderle mostrar la forma más sencilla de poder comenzar en el negocio. Así es. No, abran su mente, ok. Veo muchas negativas que no tienen, abran su mente. Eso necesitan nada más. Abran su mente. Las distribuidoras van a llegar cuando ustedes abran su mente. Porque ustedes ya se están cerrando de que no tienen y que no tienen y que no llegan. No van a llegar, ok. No van a llegar. Si ustedes tienen esa mentalidad, no van a llegar. Mira, ustedes recuerden algo. Las palabras tienen mucho poder, ok. Si tus pensamientos, tus pensamientos te hicieron escribir eso, es un sentimiento tuyo. Ese sentimiento usted lo va a contagiar a todas esas personas. No puedo, no puedo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Recuerden que todo es contagioso. Tu vibra es muy contagiosa. Entre más tú te repitas, no puedo, no vas a poder. No vas a poder. Cuando comencemos a repetir lo contrario, yo sí puedo. El día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Pasado mañana va a ser mejor que mañana. Repitan eso todos los días. Recuerden, no hay un día de nuestra vida que sea igual al otro día. Todos los días son diferentes. Ningún día es igual al otro, ok. Pero nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Solemos ser negativos y es algo por naturaleza que traemos. Pensamos más en lo negativo que en lo positivo. Entonces es algo que nos enseña este negocio. En cambiar los pensamientos. Porque si usted desde un principio está pensando en que no puede, lo está escribiendo y lo está de querer tanto, lo decrete y usted lo asegura que no va a poder. Usted no va a poder. No lo va a poder hacer por más de que lo haga. Entonces es muy importante creer en ustedes y hacer lo que hacemos nosotros. Las horas de poder todos los días, mandar esos mensajes, agregar esas personas que necesitamos tener en nuestras redes sociales. Porque recuerde, estamos iniciando un negocio. ¿Qué es lo que necesita cualquier negocio para tener éxito? Clientes. Audiencia. Audiencia. Cualquier negocio. Eso es lo primero que necesita. ¿Cómo nosotros tenemos esa clientela y esa audiencia? Agregando personas todos los días. Todos los días. Pero recuerden, es un proceso. Es un proceso que ustedes tienen que tener esa intención de sembrar esa semillita todos los días para que ese proceso tenga un resultado. Y ustedes van a ver ese resultado. Pero recuerden, esto es, son esfuerzos que hacen todos los días para ver los resultados. Pero todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días, todos los días. Y siempre, siempre, muy importante, piensen en positivo. Yo puedo. Asegúrenlo en ustedes. Yo puedo con esto. Ustedes lo pueden hacer. Hemos pasado cosas peores para llegar a este país. Muchos de nosotros. Muchos hemos tenido un camino muy lejos para llegar hasta aquí. Aquí estamos. Hemos podido. Entonces, podemos más de esto y podemos más. Siempre reflejesen en los espejos de las personas exitosas. Y desen cuenta que nadie, nadie tiene más que usted. Simplemente es esa decisión y el pensamiento. Tener un pensamiento positivo es sumamente importante. Entonces, siempre escríbalo. Cambien ese, no puedo. No, yo sí puedo y lo voy a intentar y lo voy a hacer mañana y lo voy a lograr. Ok. Mientras no tenga distribuidores, no hay comisiones. Claro que sí. Ok. Déjenme, les comparto aquí rapidito y les voy a compartir cómo cambian la orden de un cliente leal, que creo que es importante. Cuando tú eres, digamos, aquí aún no eres Rubín. Ok. Déjenme, yo me meto aquí un momentico. Ok. Esta compañía es tan maravillosa que tú puedes hacer. Ok. Déjenme, yo bajo. Descárguense su plan de compensación. Aquí está todo explicado, todo mayugadito, como decimos así, harinocito para que ustedes lo lean. Aquí hablamos de cómo te cualificas para el bono semanal de distribuidores, cuando ese nuevo distribuidor tenga sus seis clientes. Ok. Y si bajamos más para bajito, vamos a encontrar esta tabla, que es maravillosa. Ok. ¿Qué es lo que significa esta tabla? Nosotros tenemos ocho niveles en la compañía y este es el promedio de ganancias al mes. Tú como distribuidor, este es el promedio. Si no tienes y aún no has promovido a ningún rango, entonces es el promedio de 47. Como ejecutivo, un promedio, todo es un promedio. ¿Qué significa un promedio? Puede ser más, puede ser menos. Este promedio se basa en más o menos a un promedio de seis meses en el mismo rango del distribuidor, por eso sacan esta tabla. Pero cuando ustedes se van aquí a esta tabla, ustedes van a poder ver que la compañía es tan amplia, tan generosa, que ustedes pueden estar ganando por niveles ni siquiera teniendo un rango. Ok. Usted como distribuidor, usted va a ganar en su primer nivel un 10%, en su segundo nivel otro 10% y un 5% si usted inscribió a ese cliente personalmente o ese distribuidor personalmente. Ok. ¿Qué significa? De que usted cuando es distribuidor va a poder tener acceso a dos niveles. ¿Qué es el primer nivel? El primer nivel son todos los clientes que usted personalmente inscriba. Ok. Y las órdenes de esos clientes. ¿Qué es el segundo nivel? Si ya usted tiene un distribuidor. Ok. Así sea uno, ya ese bien va a ser su segundo nivel y usted gana un 10% de sus órdenes más un 5% si usted lo inscribió personalmente. Y así sucesivamente. Si llegamos a ejecutivo, que el rango de ejecutivo es por dos distribuidores que tengan un puntaje de 400 cada uno, llegas a ser un ejecutivo y entonces ya abres un tercer nivel siendo un ejecutivo y un 5% extra. Ya si eres un rubí, que es lo que quiero que se enfoquen en ser un rubín con tres distribuidores, entonces ya ganas, ya abres otro 5% en el cuarto nivel. Ok. Entonces así es como ustedes van a poder destapar niveles a medida que ustedes van promoviendo. Ok. Esto solamente hasta el rango de esmeralda. Ya el rango de diamante para arriba es donde abrimos la segunda fase del plan de compensación, que ahí sí es donde wow. Por eso les digo, ustedes su primer mapa. Ok. Este es el de ejecutivo con dos distribuidores, con dos, el de ejecutivo, y el de rubí es simplemente con tres. Ok. Impriman su char de rubí y empiece a llenar. Ok. Con las distribuidoras que usted va teniendo. Ok. Si usted ve este char y usted lo pega en la pared de su nevera, donde usted lo vea, usted sabe que esta es su meta. Tres distribuidores. Ok. ¿Cómo lo logras? Con tu emoción, publicando, que quiero hacerles un resumito no muy largo de cómo publicamos y dónde sacan las publicaciones. Y quiero rapidito, rapidito, les voy a compartir cómo le cambian la orden a un cliente. Ok. Digamos, me voy a ir a mi página. Déjame yo la abro. Voy a ir a mi página. Voy a entrar al portal de un cliente leal. Ok. Yo me voy a ir acá. Ok. Yo me voy a ir acá. Acá ya el cliente se firmó. Ok. Ya el cliente está listo. Tiene su ID, contraseña. Me voy a iniciar sección con su cliente. Sí. Exacto. Por ejemplo, esta chica ya cumplió sus tres meses. Ok. Entonces, si la chica, digamos, tiene un autoenvío, entonces me voy aquí. Aquí les va a salir todo explícito. Usted nomás es que apreten botoncito. Ok. Autoship. Me voy a autoship. Ella en este momento no tiene un autoship. Ok. Vamos a crear uno. Así es. Así les va a salir cuando ustedes ya tienen un autoship programado. Ok. Entonces, digamos, voy a escogerle un producto para que ustedes vean cómo lo editan ya cuando tiene un autoenvío. Es importante que siempre estemos en contacto con el cliente para que sepamos exactamente cuál es el producto que el cliente va a querer cada mes. Ok. Entonces, digamos, me voy a meter autoenvío. Voy a escoger el café. Ok. Entonces, este es el café que yo tengo. Este es el autoenvío. Ok. Vamos a guardarlo. Proceder. Siguiente paso. No lo puedo hacer aquí en esta cuenta. Pero así es como va a quedar el autoenvío. Si ustedes quieren, digamos, este es el autoenvío que se corre el 12 y ella quiere cambiar de producto. Borro aquí desde el botecito de basura. Agrego lo que quiero y te aseguras de borrar lo que no quieres. Ok. Que aquí aparezca solamente el producto que vas a querer. Ok. Yo les tengo un video para esto. Súper explícito. Bajan. Guardar cambios y queda el autoenvío guardado. Ok. Payments es donde ella hace sus pagos, la tarjeta. Orden history es ya cuando ella vemos los pagos que ella ha hecho durante los tres meses. Si por alguna razón hay algún extravío del paquete, este es el claim loss order. Esto se hace ya para llenar el reclamo del paquete perdido. Si tienen algún caso, para que la compañía pueda enviar el reemplazo. Ok. Entonces, así es como ustedes entran a la cuenta de un cliente leal, como le cambian el pedido y como pueden incluso añadirle más producto a sus pedidos mensuales. Hay gente que quiere añadir más producto. Ok. Tú me ha entrado mucho. Felicidades, Nora. Hemos cruzado el diseño para llegar a este país. Nosotros podemos. Claro que sí. Le voy a chequear ganas. Entrenle con muchas ganas. Si ustedes supieran este negocio de la magnitud, ustedes no dudarían de ustedes ni un segundo y no pararían de trabajar. Ok. Porque si ustedes, un día que dejen de trabajar es un, yo siempre lo debo así, un día que no trabaja es una semana de retraso a lo que yo quiero lograr. Yo pongo a todos mis clientes la misma contraseña, la misma contraseña. Yes, ayer. No, te envío siempre. Sí, las clientas que entren con la promoción van a quedar con esa promoción durante los tres meses. No, con mucho gusto. Me encanta muchísimo. Espero que les haya quedado claro. Recuerden las publicaciones. Rapidito les voy a mostrar en el grupo. El grupo de publicaciones que tenemos. Ok. Déjenme les muestro. Recuerden que tenemos el Telegram. El Telegram es un chat. Ok. Es un chat donde ustedes van a poder. Denme un segundito. Tenemos demasiadas herramientas para trabajar. Recordándoles algo. Bueno, en lo que allí se mete a Telegram para enseñarles herramienta a todas ustedes, chicas, que tal vez ahorita en la explicación se quedaron así como un poquito perdidas. Todos esos videos están en nuestros canales de YouTube y también están en la página principal de Alcanzando Sueños. Ok. Ahí nada más van a la lupita y ponen cómo cambiaron auto en video. Sale todo explicadito. Ok. Y si necesitan ayuda, pregunten en el chat. Nosotros normalmente les damos respuestas con el video y ustedes van y lo ven porque todo está ahí para ustedes. Así es. Si ustedes se van a mi canal de YouTube, ustedes buscan Giz y Esteban, les va a salir todos los videos. Ok. Todos los entrenamientos que hacemos. Yo los grabo y los subo. Aquí tenemos de cómo cambiar la orden de un cliente leal. Aquí está absolutamente todo. Ok. Cómo rastrear el pedido de un cliente. Cómo editar todo tu envío. Todo. Está todo. Cómo se hace en ti que incluso todo. Absolutamente todo. Ok. Entonces, la aplicación que les digo es la de Telegram. Ok. Es un segundo. Ahí me salí. Se me salió. Ahí sí. Sorry. Fallas técnicas. Entonces, la aplicación de Telegram. Ok. Esa es la que tienen que ir y ahí es donde ustedes van a encontrar a esta que se llama historias. Ok. Me encanta esta aplicación porque tenemos este grupo solamente para historias. Ok. Si ustedes se van aquí al logo y van a donde dice media, ustedes van a poder ver ahí todas las fotos que tenemos. Ok. Nosotros, entre todas las líderes, creamos herramientas para que ustedes vayan y las pongan. Por ejemplo, voy a guardar estas. Voy a guardar estas. Con estas voy a trabajar mañana. Ok. Con estas voy a trabajar yo mañana. Entonces, ya la hora en que yo me vaya a mi Instagram. Ok. Y yo quiera subir las historias. Ustedes lo voy a poder hacer porque ya yo tengo mi material subido. Ok. Le doy en continuar. Ok. Le doy en continuar. Y ya tengo así con que trabajar. Ok. Y recuerden que en Instagram ustedes le ponen aquí en la carita feliz de la parte de arriba y les va a salir donde dice, digamos, GIF. Y ahí les va a salir cositas. Digamos que les guste. Así. Ustedes sean creativos. Usen su imaginación. Ok. Y así van a poder tener unas lindas historias. Que la gente les guste. En fin. Lo que quieran. Y al final acá, siempre dejamos así. Ok. Y ustedes pueden poner aquí a donde dice poll. El poll es la encuesta. Ok. Ustedes pueden poner, me interesa. Nunca dejen el no. Me interesa. ¿Cómo? Ok. Un ejemplo. La ponen por acá en una esquinita. Ok. Y así van a poder subir la historia. Ok. Pueden ponerle incluso música. Digamos esta. Ok. Ya. La escondo. Y la mando. Le doy share. Yo tengo que se me comparta directamente en Facebook. Y se me va a subir esa historia a Facebook. Ok. Entonces, Telegram nos da las historias ya hechas. Equipo, hechas. Hay demasiadas historias de todo diferente tipo. Pérdida de peso, cabello. Todo está absolutamente hecho. Y si ustedes se devuelven al chat de que se llama Ideas de Publicación. Aquí nos dan. Son ideas de puras publicaciones. Digamos, ustedes no saben qué publicar. Entonces, van al texto. Le dan copiar. Ok. Van a la foto de esta chica. Le dan guardar. Se van a su Facebook. Ustedes van a publicar esto. Le dan a la foto. La foto del pelito. Ok. Le dan pegar al texto. Y ahí les quedó su publicación. Tan sencillo como esto. Ok, mi gente. Así es como trabajamos. Tan sencillo como esto. Publicamos. Publicamos. Mostramos a la gente la cantidad de productos que tenemos. Y esto es una publicación. Ok. Entonces, ya les mostré los dos recursos de Telegram. Ok. Ahorita vamos a ver los recursos que tenemos en Facebook. Tenemos un grupo que se llama Librería. Un equipo, una misión. Y es mi favorito. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener siempre, siempre, siempre con qué trabajar. Digamos, ustedes quieren publicar del café. Ustedes se van a la lupita del grupo, como si fueran a buscar algo. Y le dan donde dice café. Ok. Ustedes solo tienen que poner una palabra clave. Le dan en buscar. Y les va a salir categorías hablando del café. Por cada producto van a encontrar cinco categorías. Que son subtítulos. En la foto lo va a decir. ¿Qué es? Subtítulos. Estos van a encontrar fotos del café. Van a encontrar resultados e historias. Digamos, si yo quiero un subtítulo del café. Me voy a los comentarios. Ok. Y elijo este que me gustó. Le doy copiar. Me devuelvo. Voy a las fotos. Si aún no tengo el producto. Por eso les digo que no necesitan tener el producto para trabajar. Bajan. Escogen una fotito que les guste del café. Bajan en los comentarios, que hay bastantes. Entonces, digamos, esta me encantó. La voy y la guardo. Ya tengo mi publicación. Solo me falta un resultado. Bajo donde diga antes y después. Digamos acá, fotos de antes y después del café. Y guardo esta foto. Ok. Ya tengo el resultado. Entonces, ¿cuál va a ser mi publicación? Mi publicación va a ser tan sencillo. Como la foto del café. Ok. El subtítulo le doy pegar. Solamente que aquí yo les voy a agregar. Buenos días, mi gente. Ok. Agréguenle algo. Para que eso no sea un copy-paste. Ustedes pueden modificarla. Ponerle emojis. Qué sé yo. Ok. Ok. Y la voy a publicar. Ok. Cuando yo publique este post. Entonces ya me va a salir mi post hecho. Y en los comentarios voy a ponerle la foto del resultado. Ok. Un ejemplo. Y ese es mi post. Esto es lo que hacemos. Publicar tanto del negocio como de la oportunidad. Ok. En el grupo que les estoy mostrando. Ustedes van a poder encontrar post del producto. Cualquiera. Café. Colágeno. Greens. Parches. Raps. Gel. Lo que ustedes pongan les va a salir. Ok. Y van a encontrar del negocio. Ponen negocio. Y les va a salir ideas de publicación del negocio. ¿Qué es una publicación del negocio? Ustedes con sus hijos en la sala jugando. Diciendo. Me encanta esta vida que tengo con mis bebés en casa. Estoy generando desde mi celular. Aquí con mis niños. Y me encanta. Porque yo sé que el día de mañana ellos van a tener su casita. Un ejemplo. Esa era una de las publicaciones que yo más hacía. Me encantan mis niños. Wow. Esta oportunidad. Que me da la oportunidad de trabajar desde casa. Yo sé que les voy a dar su casita en un futuro. Por eso trabajo todos los días mi gente. Apóyenme. Y así tú estás mostrando tus sueños. Y el día de mañana cuando los cumplan. Toda esa gente que te ha estado viendo va a querer hacerlo. Porque vio que tú no te rendiste. Y esa es la clave. No rendirte. ¿Ok? Ok, mis amores. Espero que les haya gustado el entrenamiento. Muchos picos y abrazos. Cualquier duda. Escríbanla para nosotros poderla resolver. Vayan a su líder. Si no tienen una líder. Vayan a la que esté más arribita. Entre todos nos ayudamos. Y para eso estamos. Un besito. Claro que sí. Feliz noche. Recuerden algo, chicas. Siempre mente positiva. Siempre alejar. Hace de lo negativo. Lo negativo no nos sirve para nada. Acostumbrémonos siempre. Darle la vuelta a la página. Todos los días son diferentes. Todos los días trae 24 horas nuevas para estrenar. Y esas 24 horas podemos hacer muchísimas cosas. Otra recomendación. En lo que sea posible. Traten de poner sus perfiles públicos. ¿Ok? Si tenemos los perfiles públicos. Muchísima gente nos puede ver. Siempre asegúrese en que esté un mundo en sus publicaciones. Si hay unas caritas es porque lo tienen privado. Si lo tienen privado. Solo sus amigos van a poderlo ver. Y si tienen muy pocos amigos. Muy pocas personas lo van a ver. Es una recomendación para que lo puedan hacer. Feliz noche. Muchas gracias. Ojalá que les haya servido bastante. Recuerden que toda esta información. Esta información básica la encuentran en los grupos. ¿Ok? Están alcanzando sueños. Están en los canales de YouTube. Estudien sus páginas. Métanse a su eSuite. Vayan a su página. Ensayen los productos. Pruébenlos. Lean los productos para que sirvan. Y vamos con todo. Y no tengas miedo a preguntar. Exactamente. No hay pregunta boba. No hay pregunta tonta. Todo es válido. Todo tiene valor. ¿Ok? No nos podemos quedar con la duda. Porque si no nos estancamos y no aprendemos. Por ahí vi una pregunta de cómo vas en su primera publicación. Mi reina, vas al grupo. Pones anunciar. Anunciar mi negocio. Y te salen varias ideas. De todos modos, a la persona que te inscribió también te puede dar una idea. Besitos y abrazos. Buenas noches. Buenas noches. Un besito. Chao. Chao.